Buenos días a todos y todas sean bienvenidos a estos diálogos éticos a nuestro primer diálogos éticos organizados por el departamento de filosofía de uniminuto y la facultad de ciencias humanas y sociales hoy nuestro tema será la declaración de los principios éticos para ingeniería y tenemos invitados especiales a la comisión de ética de la asociación colombiana ingenieros tenemos como conferencistas al ingeniero germán hoguera él es ingeniero con posgrado en finanzas y medio ambiente y también es el presidente de la comisión de ética de a 100 también tenemos invitado a el ingeniero manuel dávila es ingeniero sin fronteras del parque científico de innovación social de uniminuto y una maestría en filosofía también también tenemos al ingeniero carlos ocho el ingeniero carlos ocho es ingeniero electrónico y pertenece a la comisión de electrónica de a 100 y también nos acompaña jaime durán él es decano ingeniería de la universidad piloto y es director de rima de la red de ingeniería mecatrónica y de automatización bien estos son los ingenieros de la comisión de ética de acción que nos acompañan el día de hoy y quien está con ustedes también hermandario campo de el departamento de filosofía y también trabajo y acompañó a la comisión de ética de acción un saludo muy especial para todos sobre todo en este momento de pandemia esto es una forma también de generar autocuidado y de un autocuidado muy amplio también un autocuidado en el sentido de cómo los profesionales especialmente ingeniería pueden establecer criterios para cuidar cuidar de otros y cuidar también responsablemente y socialmente a mano que era que nos va a explicar un poco que es así y cómo trabaja a 100 con estos una declaración de estos principios de ética para ingeniería muchas gracias germán le damos la palabra gracias hernanda río buenos días para todos quienes están acompañando este webinar saludo también muy especial para manuel carlos jaime que nos acompañan en el día de hoy bien hoy queremos hablar de la ética y la ingeniería y para ello pues nos vamos a centrar en algunos temas en particular alrededor de el trabajo que desarrolla la comisión de ética de acción he preparado una presentación de modo que voy a pasar aquí a compartir pantalla para que nos guiemos por la presentación me confirman sí sí ya se está viendo le está entrando ya sí ya muy bien entonces para iniciar quisiera leer esta reflexión que nos pone un poco en el contexto de cómo desde asiem y la ingeniería vemos la situación y dice esto así en un mundo en el que con frecuencia vemos que el egoísmo y el interés personal priman sobre el bien en general en el que nos rodean actos de corrupción tanto a nivel público como privado en el que la desigualdad la inequidad y la discriminación son parte de una realidad de la cual no actuamos con la fuerza que se requiere en el que el comportamiento ciudadano deja mucho que desear en el que la trampa y el afán del dinero fácil son vistos con admiración en el que no es inusual que el interés financiero oprime sobre la responsabilidad y la precisión técnicas en el que se amenaza la sostenibilidad ambiental del planeta y de las actividades económicas es necesario promover un cambio crear nuevos referentes orientar a los ciudadanos hacia comportamientos diferentes ya los profesionales hacia un ejercicio de sus actividades que reconozcan estas realidades y nos permitan la construcción de una mejor sociedad y un mejor futuro para todos este texto forma parte de la introducción del cuaderno de ética número 2 que es una publicación una recopilación de artículos que desde haciam hemos publicado en la revista de haciam es una revista técnica ingeniería en la cual incorporamos desde 2014 artículos que tienen que ver con la ética y esos artículos publicados los hemos compilado en un primer cuaderno que salió hace dos años y en un segundo cuaderno que acaba de salir y que en su introducción es el primer párrafo es ese texto que leí pero que de alguna forma refleja la preocupación que tenemos desde la ingeniería y de promover pues un cambio en todos estos temas que que se han mencionado bien voy a volver a la presentación y aquí entonces les cuento que es haciam pues es la asociación colombiana de ingenieros una entidad que tiene ya 63 años de existencia se creó en el año 1957 actualmente tiene cerca de 16 mil afiliados a nacional la ley 51 del 86 la designó como cuerpo técnico consultivo del gobierno nacional y el pensamiento de haciam en línea general se construye a través de 10 comisiones de estudios son comisiones en las que participamos ingenieros que no tenemos remuneración somos más de 100 ingenieros que trabajamos en 10 comisiones pero algo que queremos destacar es que más allá de la parte técnica de las diferentes áreas de la ingeniería que participan en hacien porque tenemos ingenieros mecánicos electrónicos civiles mecatrónicos de comunicaciones en fin de todas las diferentes ramas de la de la ingeniería de sistemas eléctrica y algo que queremos siempre rescatar es que la ingeniería tiene una importante función en la sociedad la ingeniería más allá de desarrollar programas de computador o máquinas o construir obras de civiles de ingeniería o tener que ver con las fábricas o con la parte electrónica en fin tienes una función en la sociedad que es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas hacer un mejor uso de los recursos uso eficiente de la de los recursos en fin hay una función de aporte a la sociedad que es siempre importante destacar estas son las comisiones de trabajo que tiene hacien hacien tiene comisiones que tienen que ver con la promoción y el desarrollo empresarial con reglamentos técnicos con la formación de los ingenieros gestión de activos y mantenimiento electrónica infraestructura de transporte energía televisión telecomunicaciones y informática y está también la comisión de ética que no es una comisión como las otras que trabaja alrededor de los temas técnicos y que en esta lista está de primeras como decía el presidente de hacien hace poco en una presentación que hizo no es casualidad que esté de primera porque en hacien se le quiere dar una importancia una relieve al tema de la ética entonces se coloca como primera en la lista y algo particular también es que esta comisión está conformada por delegados de todas las otras comisiones pero no solamente estamos ingenieros en esta comisión yo por ejemplo también soy parte de la comisión de gestión de activos y mantenimiento no solamente estamos ingenieros porque esta comisión desde también hace varios años ha enriquecido su su operación su desarrollo con participación de personas que vienen del área de las humanidades de modo que siempre hemos tenido participando filósofos hoy en día pues hernandarillo que hoy actúa como moderador de este de este webinar él nos acompaña como decía en la introducción nos acompaña también en la comisión y sus aportes son muy valiosos porque son un complemento a la visión que tenemos los ingenieros también tenemos un psicólogo que nos ha acompañado durante varios años que además de psicólogo y médico es una persona que tiene formación de posgrado en temas de ética también entonces es una comisión muy interesante que busca promover el comportamiento ético de los ingenieros además que muchas personas a veces piensan que es la comisión que investiga las faltas a la ética o los malos comportamientos de los ingenieros no esta comisión no tiene que ver con eso esta comisión tiene que ver con la promoción del comportamiento ético de los ingenieros y eso lo hacemos a través básicamente como de dos líneas de trabajo una es la gestión del conocimiento ahí es investigamos construimos conocimiento a través por ejemplo de los artículos de los cuadernos pero también como les voy a contar ahora a través de del proyecto de la declaración de los principios éticos de la ingeniería y así en otras muchas líneas de trabajo que tenemos y eso también lo divulgamos a través de los medios de comunicación que tiene asiemen redes sociales en el website en la revista en fin digamos que hay también un tema de divulgación para crear conciencia ética en los ingenieros y este otro punto de articulación de nodos éticos es porque estamos claros conscientes de la importancia de trabajar en equipo que solos a veces no logramos el impacto o los propósitos que queremos entonces unidos hacemos más de modo que hemos encontrado también en este camino de la comisión de ética pues que se puede trabajar con otras asociaciones de ingeniería con otras entidades que están preocupadas por los temas de contribución a la sociedad y de formación ética y desarrollo de la ética como por ejemplo la red de formación ética y ciudadana de ética o el centro de ética aplicada de la universidad de los andes y otras asociaciones como la asociación de ingenieros de sistemas que por ejemplo tiene un tema de trabajo alrededor de la ética en el mundo digital esta pro integridad red papás el grupo amén también que es una entidad que es muy cercana también a un minuto y que trabaja en proyectos de de responsabilidad social en fin hemos encontrado con muchos otros actores con quienes queremos aunar esfuerzos y emprender proyectos conjuntos para cómo vemos la ética desde así en la comisión de ética pues pensamos que la ética si bien tiene un trasfondo filosófico profundo pues queremos llevarla es al actuar cotidiano del ingeniero en ese día a día del ingeniero en la en algo que podría ser la ética cotidiana y que tiene que ver con la capacidad de elegir de elegir alrededor de actuar de manera correcta eventualmente nos enfrentamos a dilemas éticos y tenemos que tomar decisiones y por eso es importante esa formación ética del eje de la ingeniería o del ingeniero también pensamos que la ética si bien es única tiene diferentes dimensiones la dimensión personal dimensión ciudadana profesional empresarial si se quiere la ética del gobernante del líder en fin son diferentes dimensiones o facetas de la ética en hacienda pues si bien hemos tenido que ver con todas estas dimensiones en algunos casos trabajamos con temas relacionados con ética personal o ciudadana el foco principal pues es alrededor de la de la forma de la ética profesional y empresaria aquí dejo algunas reflexiones sobre la ética de algunos autores la ética está fundamentada en la libertad tiene que ver con la capacidad de elegir de cada uno la ética propone unos principios unas ideas que rijan las acciones que orienten la conducta de las personas un poco esto es el propósito de la declaración de los principios éticos de la ingeniería la ética tiene que ver con hacer lo que hay que hacer y evitar lo que hay que evitar o como dice fernando sabater actuar es en esencia elegir y elegir consiste en conjugar adecuadamente conocimiento imaginación y decisión en el campo de lo posible pues bien antes de pasar al tema de los valores de los principios éticos también mencionar que así en forma parte de la iniciativa pacto global hace unos años nos nos vinculamos a la iniciativa y entonces también proponemos la apoyamos la divulgación y trabajamos en algunos de los 17 objetivos del desarrollo sostenible de que tienen 169 metros bien dicho esto pasar al tema los principios éticos de la ingeniería colombiana y para eso pues una gráfica los ingenieros nos gusta trabajar con diagramas con esquemas y este me ha servido mucho para transmitir la idea y el propósito de los principios éticos de la ingeniería colombiana digamos si vemos esa línea abajo como una primera frontera pues decimos si nuestro comportamiento está por debajo de ese nivel que es definido por la legislación y la normativa pues estaríamos teniendo un comportamiento no ético o sea incumplir las normas las leyes los reglamentos pues es una clara falta la ética sin embargo si no piensa un poco más uno podría considerar que en ocasiones el solo cumplir la ley no necesariamente tiene que ver con un comportamiento ético es decir hay situaciones en las cuales aún cumpliendo la ley nuestros actos nuestras acciones resultan antiéticas antiéticas entonces por ejemplo en un contrato favorecer a un amigo a un conocido es antiético sin embargo si uno va a la ley la ley dice es que no se puede hacer que hay conflicto de interés cuando hay determinado grado de familiaridad o de consanguineidad o grado de relación de de familia política entonces pues alguien podría decir no yo no estoy viendo la ley porque con este amigo no tengo ningún grado de consanguineidad ni relación y no estoy no estoy cumpliendo la ley pero estoy en un comportamiento no ético de hecho pues hay una frase muy común que refleja esa forma de pensar o de actuar de muchas personas no y es que echa la ley echa la trampa entonces vemos siempre como esquivar la ley o cumplir la ley pero también atender como ciertos intereses por eso decidimos ahí claramente no habría un comportamiento ético que si vemos esa otra línea que es la ética ideal pues nosotros aspiraríamos a que los ingenieros se comporten es allá en ese en ese nivel de la ética ideal pero como es ideal hay que tratar de establecer algo un poco más concreto menos etéreo entonces tenemos esa línea que son los principios éticos y queremos es que los ingenieros además de cumplir la ley en su ejercicio cotidiano estén allá más cerca del comportamiento ajustado a los principios éticos ahí estaríamos en un mejor comportamiento entonces esa figura es la que nos sirve para ilustrar qué es lo que queremos con los principios éticos es establecer un nivel más alto más allá de la ley pero más cercano al comportamiento ético ideal como eso como hemos tenido oportunidad también de conversar en varias ocasiones si bien es la declaración de los principios éticos de la ingeniería que podría también aplicar para otras profesiones o para otras actividades de hecho en el en el mundo de los evaluadores de los evaluadores estamos próximos a tener la declaración de los principios éticos del evaluador panamericano que está basada también en este en este modelo y en acción entonces trabajamos en la en la comisión de ética en la construcción de los principios éticos llegamos a una conclusión de principios éticos pero dijimos también como parte de esa estrategia que juntos hacemos más decidimos invitar a otras asociaciones a las redes de programas de ingeniería a la asociación de colombiana de facultades de ingeniería a coffee a trabajar de manera conjunta en la construcción de esos principios es ese primer resultado que teníamos que eran seis principios los compartimos en una serie de talleres que sostuvimos con personas de todas estas entidades que ahora más adelante también puedo mencionar un poco más en detalle y al final llegamos a la construcción de cuatro principios éticos y el día 15 de agosto de 2017 se suscribió lo que llamamos el acuerdo interinstitucional conjunto de los principios éticos de la ingeniería colombiana ahí está el texto del documento que es firmado por todas estas personas que inicia así nosotros los profesionales de la ingeniería colombiana nos comprometemos a cumplir con los siguientes principios éticos como expresión de los valores superiores que deben regir siempre nuestra conducta los cuales han sido promulgados por los representantes de los participantes conscientes de la responsabilidad personal social y profesional que implica el ejercicio de la ingeniería en la sociedad en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y en el desarrollo sostenible y fíjense que con esta última frase reflejamos algo que les mencionaba al principio la responsabilidad personal social y profesional que implica el ejercicio de la ingeniería en la sociedad en el mejoramiento de las condiciones de vida las personas y en el desarrollo sostenible y esos cuatro principios éticos son veracidad integridad responsabilidad y precisión y las entidades que apoyaron y que suscribieron esta declaración son las que tenemos ahí en la parte derecha en la parte inferior está la asociación colombiana de facultades de ingeniería coffee pero también están los consejos profesionales de ingeniería que son los entes del estado que vigilan el comportamiento de los ingenieros de acuerdo con las diferentes leyes que enmarcan las la actividad de la ingeniería están las redes de programas de ingeniería que son las redes que forman las los departamentos de ingeniería de las diferentes facultades ahí está rima que la red de en la que jaime durán que nos acompaña hoy de la cual él es presidente pues están las otras rielec redimec redim en fin y están las asociaciones de ingenieros en la parte superior está 100 linda colombiana de ingenieros está será que está la sociedad colombiana de ingenieros las ingenieros de petróleos del sistema siempre diferentes asociaciones de ingenieros todos suscribimos esta declaración de los principios éticos y todos en sus diferentes espacios las asociaciones de ingenieros las redes de programas de economía los consejos profesionales acofien sus actividades de capacitación congresos en fin promueven y divulgan estos principios éticos de la ingeniería desde así en la divulgación hay una campaña que produjo estas piezas que también a través de las redes sociales y en los diferentes eventos de actividades de asiento se presentan y tiene que ver con esta campaña que enmarcamos dentro de o que denominamos por el país que queremos si a la ética y dice ser buen ingeniero es ejercer la ingeniería siempre con veracidad y a continuación pues está el enunciado de ese principio de veracidad es decir siempre actuar de conformidad con la verdad la honestidad y transparencia en la ejecución de nuestros trabajos en la expresión pública de nuestros conceptos y siendo agentes dignos de confianza para usuarios clientes colegas compañeros empleados y o empleadores siguiente principio es el de la integridad y entonces tiene que ver con ejercer la ingeniería siempre con integridad es decir siempre promoviendo las buenas prácticas y el respeto a los demás con honor y dignidad esta responsabilidad tiene que ver con atender las consecuencias de nuestras acciones dando prioridad a la protección de la vida la seguridad la salubridad del medio ambiente y el cuidado del bien público y fomentando el desarrollo personal y la actualización de los conocimientos tanto propios como de colegas y de terceros y el cuarto principio es el de precisión tiene que ver con desarrollar nuestras actividades con precisión y rigurosidad exclusivamente entre los umbrales de nuestra competencia soportando nuestro desarrollo profesional en el mérito y calidad de nuestros servicios entonces esos son los los cuatro principios veracidad integridad responsabilidad y precisión pero para que eso para que estos principios no se nos queden en la teoría digamos en unos enunciados pues trabajamos en la divulgación en tratar de hacerlos más cercanos al día a día de los ingenieros por eso ahora en la siguiente parte de esta presentación nos van a ilustrar con un caso como con una ejemplo de aplicación de los principios antes de terminar también quisiera tocar el tema de la formación ética de los futuros ingenieros nosotros queremos crear conciencia en los ingenieros ya graduados ya profesionales que actúen de acuerdo con estos cuatro principios pero también estamos conscientes de la importancia de la formación ética en los futuros ingenieros y hemos analizado los programas de formación de diferentes facultades de ingeniería diferentes programas de ingeniería y hemos visto que que no siempre la ética forma parte de los programas en fin y por eso también desde hace unos años desarrollamos algunas actividades con las redes de programas de ingeniería que como les contaba están conformadas por los departamentos de ingeniería los profesores de los departamentos de ingeniería de las diferentes universidades también con las asociaciones de ingenieros y en esos talleres llegamos después de revisar los programas y de reflexionar sobre qué que debíamos hacer llegamos a la importancia a estos cuatro puntos que desarrolla como una agenda común que queremos promover promover en todos los relacionados con el tema y por eso lo llamamos hacia una agenda común para la formación ética en los programas de ingeniería entonces coincidimos o concluimos que por un lado es muy importante incorporar la ética en las materias y construir un banco de casos que sirvan de referencia independiente que la materia ética exista dentro de los programas de ingeniería es importante incorporarlo dentro de las materias de modo que quien esté viendo programación pues entienda la responsabilidad o la importancia de tener un comportamiento adecuado de precisión de integridad de responsabilidad cuando está haciendo el programa porque ese programa puede tener que ver con un equipo de diagnóstico médico diagnóstico médico o el programa que tiene que ver con el manejo de los aviones desde la torre de control o el diseño de una estructura o un edificio fin también quien está diseñando un acueducto que está diseñando un motor una máquina un programa de mantenimiento en una fábrica entonces hay que incorporarla en las diferentes materias pero también es muy importante formar al formador que tiene que ver con una estrategia de reentrenamiento a los docentes que en realidad si transmitan la ética a sus estudiantes a través de las diferentes materias por otro lado tenemos que trabajar en la motivación a los estudiantes que lo habíamos resumido en la frase como permearlos con la ética porque también es claro que muchos estudiantes de ingeniería pues ven esas materias que tienen que ver con los aspectos de humanidades como a veces como un relleno como unos créditos que hay que cumplir para poder graduarse pero no le ven la importancia que tienen en su formación integral como profesionales entonces también queremos motivar a los estudiantes y finalmente pues hacer énfasis en la función social de la ingeniería que vemos como en muchos programas como un aspecto relegado pero que en realidad es la razón de ser de la ingeniería para finalizar pues también algo que tenemos claro es que la ética por ser también de algo que tiene todas estas dimensiones que mencionábamos al principio inicia en la familia y se desarrolla desde el kinder hasta el postgrado a la formación ética es algo que dura toda la vida y que está muy relacionada con esos valores iniciales que nos deben inculcar en la familia si desde ahí ya hay algo que está mal pues más adelante va a ser muy difícil cambiarlo hablando con los profesores de ingeniería y de no pues aquí nos llegan personas ya de edades en las cuales llevan un recorrido por la vida que es tratar de cambiarlos es muy difícil entonces por eso decimos que la formación ética inicia en la familia y se desarrolla desde el kinder hasta el postgrado y si bien todo esto tiene que ver con esas dimensiones pues también decimos que el comportamiento ético en sus diferentes dimensiones es cotidiano tiene que ver con el día a día y por eso tiene que ser parte de nuestra forma de actuar en las diferentes espacios o dimensiones en las cuales desarrollemos nuestro nuestra actividad no solamente como profesional como mencionaba al principio sino en los entornos familiares como ciudadanos como líderes muchas veces en fin y con eso pues terminó esta parte de la presentación que voy a dejar de compartir y entonces no sé Hernán Darío si haya preguntas o pasamos de una vez al siguiente tema no hay un par de preguntas Germán Germán la primera pregunta es dónde se puede conseguir el cuaderno de ética o los cuadernos de ética y si estos son pagos o son de libres de libre acceso son de libre acceso son una contribución de ACIEM a la sociedad se pueden bajar en la página de ACIEM o hay una parte que habla también de ética y luego que por ahí hay diferentes accesos a los documentos que se pueden bajar sin dificultad son archivos pdf que se pueden bajar sin problema también estamos invitando a que nos están siguiendo están siguiendo la transmisión en este momento por facebook a que hagan sus preguntas en la pregunta de clara carrillo que pregun que se cuestiona sobre cuál es la relación que encuentra germán entre la ética y el sentido o propósito de la existencia para el estudiante si con clara carrillo tenemos pendiente una reunión en la comisión de de ética sí pues digamos que yo creo que como decíamos la ética tiene va desde el kinder hasta el posgrado y debe formar parte de ese proceso de ser de seres humanos integrales si yo creo que si el estudiante de ingeniería se enfoca solo en lo técnico no va a ser un profesional integral y seguramente su comportamiento no va a ser el que queremos dentro de la sociedad por eso a lo largo de la presentación en varios momentos insistí en ese tema de la función social de la de la ingeniería así como los médicos cumplen una función en la en la sociedad que tiene que ver con la salud y demás y el y los docentes los educadores pues tienen también una función en la sociedad los ingenieros tenemos una función en la en la sociedad y queremos que eso sea parte de ese profesional integral que las personas no piensen en en estudiar ingeniería porque van a hacer plata a través de la ingeniería porque eso a través de los contratos si uno tiene prácticas corruptas logra contratos y se enriquece en fin eso no es lo que queremos queremos unos ingenieros distintos de modo que que pues hay una completa relación entre el proceso de formación del estudiante y ese tema de del aporte a la a la sociedad ok germán voy hay varias preguntas voy a tratar de de irlas anotando voy a dejar una pregunta para que respondamos y pasamos a la siguiente etapa y si tenemos oportunidad volvemos a recuperar estas preguntas que están haciendo si eso te voy a comentar porque como hay más temas que queremos transmitir y hacer el tiempo y esto es como en televisión que el tiempo es muy limitado entonces pasemos a los siguientes temas y al final podemos retomar si el tiempo viene tras más muchas gracias germán vamos a pasar entonces a los casos ilustrativos de los principios éticos con el ingeniero jaime durán y el ingeniero carlos ochoa ellos van a exponer algunos casos y ustedes podrán ir participando otra vez a través también de los comentarios de los comentarios de facebook y nosotros iremos respondiendo en la medida de lo que nos permita el tiempo así que muchas gracias al ingeniero germán le damos paso entonces el ingeniero jaime no lo veo en este momento alguien como que tuvo un problema tal vez de conexión entonces si quieres mientras tanto alguna pregunta y tratamos de recuperar si la pregunta que tenían es cómo se relacionan estos cuatro principios con con los objetivos del desarrollo sostenible si tienen algún tipo de relación si tienen algún tipo de vínculo y cómo se podrían conectar unos unos con otros claro fíjense que en el enunciado pues ya se toca el tema del desarrollo sostenible y sobre todo de responsabilidad es el que principalmente está asociado con los objetivos de desarrollo sostenible pero en general digamos que en las diferentes áreas de la ingeniería que es parte también de un ejercicio que hicimos en la cien como la comisión de energía que tiene que conocer más de generación y acceder de energía y demás pues claro todo lo que tiene que ver con energías sostenibles con reducción del consumo de consumo de combustibles fósiles y demás pues claramente con desarrollo sostenible si uno mira todo el tema de ciudades sostenibles ahí claramente pues hay muchos espacios para para la ingeniería y el tema ambiental el control de la contaminación reducción de consumos de todo el tema economía circular en la industria pues todo eso tiene que ver con con ingeniería y de moca hay una clara clara relación de la ingeniería los principios éticos de la ingeniería y el desarrollo sostenible y hay toda la dimensión de la bioética y todo este tema que jaime es estudioso del tema también están completamente relacionados de modo que encontramos muchos puntos comunes con los objetivos de desarrollo sostenible y desde luego pues todo lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción transparencia y demás que forma parte del objetivo 16 y que nosotros pues también desde la comisión de ética estamos promoviendo y ahí vale la pena pues también anotar que la la ética es mucho más que ir en contra de la corrupción y por eso esa visión amplia que queremos transmitir de la de la ética y yo creo que eso sería para no extenderme más y ya veo que que jaime está entonces creo que podemos continuar muchas gracias gracias hermano bien jaime estábamos comentando que vamos a hablar de estos casos ilustrativos de los principios éticos y pues le doy la palabra para qué creo que jaime tiene si tiene serios problemas de conexión así que carlos si nos quieres comenzar porque entonces sugiero que si entonces pasa manuel y porque es que la parte nuestra a bueno ya regresó bueno regresó y bueno va así entonces bueno yo quiero agradecer a todos los participantes por por estar presentes en esta en esta reunión virtual yo estoy con jaime que hay me durán es el decano de ingeniería de la universidad piloto y hemos tomado una adaptación de un caso que queremos compartir con ustedes nosotros en la comisión de electrónica de asien hemos venido acompañando a los fabricantes de respiradores para las usis en la época que vivimos de la pandemia desde la comisión de electrónica hemos venido acompañando a la universidad de la sabana la universidad bolivia de antioquia a la universidad central a una cantidad de iniciativas que están fabricando respiradores para ser utilizados en las usis y entonces me trajimos una adaptación de un caso que queremos compartir con ustedes hoy para de este caso es un caso hipotético de posibles faltas o fallas o equivocaciones de los ingenieros con respecto a los principios éticos entonces es lo que queremos hacer y le cedo la palabra a jaime bueno muchas gracias carlos pues estábamos realmente mirando que no nos podemos enfrascar en en los grandes problemas hoy de la ingeniería colombiana porque pues sobre ello ya hay una mirada muy específica y por eso quisimos traer el caso de la actuación particular como como lo plantea germán en el día a día nosotros podemos comenzar a evidenciar desde donde se van erosionando los valores y los principios le dan esta fortaleza a la ética entonces hemos encontrado realmente un caso bastante aterrizado a las circunstancias de hoy desde donde el ingeniero comienza a actuar con la simple decisión al enfrentarse a su actividad laboral corriente entonces pues carlitos comencemos contando qué fue lo que pasó a este ingeniero y vamos determinando desde donde se vulneraron algunos de los principios gracias jaime voy a leer lo más rápido lo posible pero con todo detalle el caso hipotético para que lo analicemos en colombia pero pérez un ingeniero experimentado fue contratado por medtech una empresa multinacional que fabricaba equipos médicos como coincidencia una línea importante de productos fueron los respiradores utilizados en las usis de los hospitales un colega de pedro le pide que atendiendo la situación actual del kobe 19 revisar a uno de los respiradores uno diseñado para uso infantil pues todos los esfuerzos que se han venido concentrando sólo en personas mayores pronto determinó que una válvula de alivio destinada a proteger contra sobrevivientes la depresión que se aplicaba a los pulmones del bebé estaba colocada incorrectamente de modo que bajo ciertas circunstancias el bebé podría experimentar una presión peligrosamente alta se determina que corregir el error no es difícil ya que todo lo que se necesitaba era reposicionar la válvula de alivio en cinco en circunstancias similares en el pasado antes de la pandemia pero había visto estos problemas manejados con rapidez llamó la atención del gerente apropiado para el asunto y asumió que se resolvería en el mes de julio pero no estaba involucrado directamente con el dispositivo en particular pues se había dedicado a los respiradores para personas mayores se enteró de que no se había hecho nada varios de estos dispositivos ya estaban en uso y pero estaba preocupado por el que la creciente probabilidad de un evento trágico al comprobar que el virus también atacaba a los bebés regresó con el gerente de la eps y lo instó a tomar medidas adecuadas cuando el gerente de la eps lo rechazó argumentando problemas administrativos y financieros pero dijo que si no se tomaban las medidas oportunas para corregir el problema tendría que informarlo a la agencia reguladora competente y lo llevaría a los consejos profesionales la respuesta de medtech fue despedir a pedro aparentemente el entonces presidente actual de medtech no tenía la misma actitud hacia la calidad del producto que había prevalecido en el pasado y quería concentrarse en lo que le daría tranquilidad en los medios periodísticos con el incremento de casos en todos los hospitales y unidades de cuidados intensivos usi el problema del respirador fue identificado por un médico que había encontrado uno en la práctica del hospital infantil pedro entabló una demanda contra medtech por despido injustificado aleja alegando que sus acciones para llamar la atención sobre el problema estaban impuestas por el código de ética que vincula los ingenieros profesionales de la misma manera que se habían vulnerado los principios éticos que desde las asociaciones gremiales y académicas consejos profesionales redes de programas de ingeniería y comunidad ingenieril pedro es un ingeniero electrónico mecatrónico biomédico mecánico con tarjeta profesional desde entonces se han producido cambios de gestión y el proceso legal avanza lentamente este es la actitud eminentemente con intereses laborales profesionales que llevaron a este ingeniero a reconocer que existía un hecho que vulneraría la vida de un niño pero como la concentración pues por supuesto que estaba en en el adulto mayor fíjese que se hace un desconocimiento por parte de este ingeniero del riesgo es decir pone un dilema ético en donde se se observa que hay un riesgo latente para esa población infantil pero como la moda en los las estadísticas se están dando finalmente sobre las personas adultas el el ingeniero pedro pues inicialmente entra a trabajar directamente sobre estas actividades de carácter macro podemos ahí comenzar a observar cómo realmente el reto del ingeniero y se vulneró vulneró los cuatro principios que nosotros hemos expuesto y hemos recomendado a estas nuevas generaciones de ingenieros primero en términos de responsabilidad el dinero no quiso responder frente a la actividad que estaba evidenciando hasta cuando en se encontró precisamente con con un colega suyo que le dice bueno y qué pasó con estos respiradores qué pasó con ese de los niños entonces él inmediatamente pues había eludido esa responsabilidad de actuar en consecuencia pero me parece muy grave el el modelo de integridad que estaba manejando este este ingeniero pues sobrepuso prácticamente su actividad práctica instrumental ingenieril sobre ese compromiso social que tenemos nosotros al identificar que es tan valioso que respetemos la vida de un ser humano como la de muchísimos humanos que están en ese momento en situación de riesgo él no puso en ese momento esa balanza la pasó inadvertida y fíjese que nos llevó precisamente a una situación de confrontación prácticamente de carácter administrativo ese gerente como tal pues también podemos como lo lo han expresado germán al comienzo para todas las profesiones pueden servir estos principios sin embargo aquí vimos como ese administrador toma otra serie de acciones de la misma forma pues nos llamó mucho la atención y es que el principio de precisión se había hecho tangible se había hecho palpable de mucho antes cuando se estaban haciendo estos diseños de estos respiradores y en uno de ellos en la el la válvula dosificadora esa válvula reguladora pues había sido pues está de cualquier forma como que las presiones eran iguales tanto para los adultos como para los niños entonces fíjese que ella si estaba cuando no tenemos algunos problemas de conexión no lo estamos hay me tienes un problema con el micrófono hay no sé carlos si puedes él estaba comentando que tú participaste mientras regresa jaime entonces estábamos bien estábamos ahí me estaba comentando como en este caso están siendo desconocidos e ignorados los cuatro principios en el caso del de precisión la válvula mal conectada la válvula mal la válvula mal posicionada estaba estaba colocando en peligro la vida del bebé que es al que se estaba conectando el respirador entonces hasta esa parte estábamos viendo una falla en precisión como dice nuestro principio desarrollar nuestras actividades con precisión y rigurosidad solamente la mala colocación de una válvula podría llevar en peligro la vida del bebé ya jaime está ahí para que sigue jaime me está soñando no parece que jaime no está continúa que tienes claro sí entonces digamos que nuestra invitación es llevar a todos ustedes a esta reflexión en un caso práctico de los respiradores para tener en cuenta que el comportamiento ético que hemos incluido en estos cuatro principios se refleja en cualquiera de las actividades de nuestra profesión nosotros pusimos que en este caso particular pedro puede ser un ingeniero electrónico mecatrónico la el tipo de ingeniero que sea o el ser humano que sea este es un caso que ilustra claramente como existe un una unas unas demandas en cuanto a la hasta a nuestra respuesta ética en los cuatro principios ser responsables ser precisos actuar con veracidad y actuar con honestidad siendo íntegros en cualquier circunstancia independientemente de las consecuencias que esto nos pueda acá nos puede acarrear dice que él lo que termina la historia del ingeniero pedro es que él entra en un proceso pues de demandar a la compañía por por lo que él consideró que fue una falta a la ética grave de esta compañía en la que él estaba trabajando que es parte de lo que tenemos hoy como herramienta a través de los consejos profesionales y debería ser un una una responsabilidad permanente de ser veedores de estar pendientes de vigilar por las actuaciones de los ingenieros en cualquier área de nuestra de nuestra profesión yo no sé si Jaime ya regresó quiere complementar algo pero yo sí quisiera complementar Carlos dos cosas y es que pues bien hemos dicho que los principios van más allá de la ley incluso cumpliendo la ley puede haber comportamientos no éticos el tema es que pues esos comportamientos no éticos pero que sí cumplen la ley pues no pueden ser castigados por los consejos profesionales y esa es la importancia precisamente de los principios que son ya digamos la parte de reflexión interna de cada uno del actuar correctamente entonces lo que uno tiene que pensar frente al dilema es qué es lo correcto qué es lo que debo hacer independiente de que o más allá de limitarme a cumplir la ley por otro lado con relación al principio de veracidad yo creo que es muy importante también tener claro que por ejemplo no decir la verdad también es una falta a la veracidad o sea no necesariamente decir mentiras sino ocultar información es una falta a la veracidad o decir verdades a medias muchas veces decimos hasta donde nos conviene pero si ya nos compromete no decimos la verdad completa de modo que también digamos que en este caso si uno se queda callado y no denuncia está faltando también al principio de veracidad creo que Jaime ahora sí ya está con sonido otra vez sí desafortunadamente está como algo me está pasando pero bueno entonces veíamos nosotros que no tenemos que buscar muy lejos para encontrar que hoy en día como profesionales nos enfrentamos a unos puntos ciegos entre comillas que seguramente la gente sigue actuando mal diciendo que como yo no alcancé a ver las posibles consecuencias así se estuvieran vulnerando los principios entonces no las toma como el punto de referencia para un buen ejercicio profesional lo interesante que desde aquí nosotros consideramos es que no vamos a actuar sobre los grandes problemas de la ingeniería colombiana y vamos a comenzar con un trabajo desde ACIEM que tú estás liderando y es de orientar de tratar de cerrar esa brecha de discusión sobre sobre lo que son los principios y los valores para tratar de dar una verdadera orientación desde un comienzo en las universidades en los colegios para que la gente comience a interpretar y a vivir los principios y los pueda poner en práctica en cada una de las de las actividades que va desarrollando en su ejercicio profesional hemos visto precisamente que el acercamiento que está propiciando ACIEM para con estas nuevas generaciones de ingenieros está tratando de cerrar la brecha que se había venido presentando en la enseñanza de la ingeniería y por supuesto en el espacio que se le daba a esa formación profesional en términos de la ética profesional hoy estamos evidenciando que no es responsabilidad precisamente de una sola área trabajar el referente ético sino que en cada una de las áreas o asignaturas o materias tiene que incorporarse un saber transversal que tiene que enriquecer los conocimientos que se desarrollan para hacer un buen ejercicio de la ingeniería entonces por eso nos parece pertinente que hoy la ingeniería colombiana se sume a ese gran esfuerzo que tiene ACIEM por jalonar una dinámica de apropiación ética y hoy comprometiéndola con los objetivos de desarrollo sostenible pues seguramente que estaremos a la vanguardia también de los principios bioéticos que apoyan a los objetivos de desarrollo sostenible por aquí es el camino Carlos no sé qué opinas yo creo que no si les parece entonces o las preguntas van a ser ahora o cómo seguimos Germán podemos podemos dejar las preguntas para el final hay un par de preguntas que tenemos ahí pendientes para darle la palabra al ingeniero Manuel Dávila que nos va a hablar sobre cómo fue ese proceso de encuestas y el análisis taxonómico de la ética en los profesores y en los estudiantes adelante Manuel muy bien listo sí muchas gracias muy interesante oírnos y oírlos para los estudiantes de Uniminuto yo fui decano de ingeniería cinco años hasta hace dos años y estoy en el parque científico pues obviamente soy Uniminuto bueno en el comité de ética de Hacien como ya se dijo estamos trabajando no sólo ingenieros sino acompañados por ciencias humanas y sociales como filósofos y psicólogos que ya se había dicho y que es un poco esa unión humanista de la ingeniería porque a veces se cuadricula mucho al ingeniero y estas personas de ciencias humanas están muy formadas en el tema de la ética para tratar que la ética sea algo más es que una palabra y sea visto como una cosa de conciencia y no solamente como aquel curso que a veces se ve desperdiciado en las universidades o sea la preocupación se centra en qué piensan las personas de la ética y personas de ahí para arriba los profesionales entonces nosotros pensamos en un momento que lanzar la pregunta a las personas a los profesionales de todo tipo de formación y obviamente aquí a los ingenieros una pregunta directa ¿qué considera usted que no es ético en su desarrollo profesional? Inclusive a la audiencia que está con nosotros ¿qué piensan ustedes sobre el comportamiento ético en el desarrollo de por ejemplo la filosofía aquí en nuestro era la ingeniería? y pensamos que esa pregunta directa nos podría dar resultados objetivos además de lograr que los encuestados hicieran reflexión porque la idea no solamente tengo una encuesta y la contesto sino que haya reflexión en su interior para contestar de la manera más sincera la pregunta bajo ese concepto entonces creamos una metodología que la llamamos taxonomía genética que hemos aplicado con decanos de ingeniería con directores de programas de ingeniería con profesores estudiantes ingenieros relacionados con las diferentes especialidades ahora ese modelo incluye la utilización de software al fin y al cabo somos ingenieros pero no hay que rechazar la tecnología que nos ayude imagínense a estos temas conceptuales de la ética ¿no? y de esa manera nos permite estructurar las opiniones analizarlas porque desde el lenguaje natural yo trabajo en un tema que es un poco raro a veces mencionar lo que se llama análisis de sentimientos a través de la tecnología mirar cómo nos ayuda para entender el lenguaje natural en este big data y en estos modelos tan grandes de datos que tenemos entonces la idea era ver la pregunta y dejar que respondieran de manera libre con su lenguaje natural obviamente llegaron cientos de opiniones miles de expresiones que fueron conformando unos diccionarios palabras relacionadas con la ética glosario de términos e histogramas con estadísticas de frecuencia de lo más usualmente mencionado fíjense ustedes que ya la creación nada más de esos diccionarios que es un poco escuchar el lenguaje de los ingenieros en estos porque eso son publicaciones que tenemos que hemos escrito cómo hablan los ingenieros con respecto a la ética es también una cosa interesante el lenguaje ahora incluimos el tema de ética digital que lo menciona el ingeniero Germán en la asociación polombiana de ingenieros de sistemas para estudiar con filósofos e ingenieros la aplicación de estas tecnologías la ética en estas tecnologías por ejemplo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes que ya estamos todos involucrados entre otras cosas los filósofos manejan todas estas tecnologías divinamente y los educadores etcétera pero el florero de Llorente para entrar en eso y tiene que ver con lo nuestro de la ingeniería fue una una acción llamada la máquina moral para el carro autónomo ustedes saben que pronto los carros van a ser ya ya están saliendo en los países otros el carro viaja solo con sensores ¿no? y ahí hay automatización y robótica y software y decisiones de los sensores en donde la pregunta que no más nos preocupaba y que movió esto de trabajar la ética digital era cuando el automóvil autónomo que tiene software hecho por personas detecta que adelante hay unas personas y al lado derecho un precipicio vamos a ponerlo como estos casos que se dan de la ética ¿qué camino debe seguir? seguir derecho y atropellar a los de enfrente o irse al precipicio y hacerle daño al de adentro y curiosamente en la pregunta formal preguntar ¿a quién matar? que es un poco fuerte decirlo pero ojalá dijera a quién defender entonces esa pregunta eso nos llevó estuvimos también con el ingeniero Germán en ese grupo y otros filósofos ingenieros y curiosamente un filósofo nos dijo de un aspecto en ética nos dijo no en ese momento el sensor debe lanzar un dado es el lenguaje de él es decir un número aleatorio de tal manera que no sabemos a dónde va a coger si coge derecho o a la derecha pero no por una decisión ética por parte del software mismo y de la programación bueno todo eso también eso pensar en las famosas redes sociales hay un filósofo heideggeriano llamado Chul Han que se ha vuelto muy famoso porque escribe sobre esto y dice que las redes tienen un concepto darwaniano dice así como los pajaritos viajan en bandadas y los pescaditos viajan en cardúmenes las personas hacen redes sociales ¿no? y creen las personas que son libres cuando entran a la red y no lo son porque hay un ethos en esa red que los obliga a buscar lo que yo llamo la moneda de la aceptación que es el like todo por un like en las redes sociales fíjense ustedes que se unen los filósofos trabajando estos temas que son de ingeniería y de sociedad sobre todo o sea que sacamos de todas una cantidad de elementos en una revista que está en la SIS los que quieran ACIS hacer conexiones de sistemas y allá pueden bajar la revista de la ética digital entre otras cosas la portada tiene Aristóteles pincelado que fue una figura pues gráfica mostrar que estamos trabajando la ética creemos entonces que ese material que se ha desarrollado puede ser base de estudio de estudiantes de profesionales todo lo de la taxonomía no solamente lo de lo digital y generar resultados amplios que se agrupan en conceptos rectores y esos histogramas nos dicen un poco las tendencias de pensamiento que tienen estos profesores y estos estudiantes etcétera entonces la información que hay es muy grande ustedes imagínense miles de términos y de opiniones que al final se deben condensar en unas pocas pero hemos hecho un esfuerzo de además de la histograma sobre lo propio lenguaje utilizado los hemos concentrado en los cuatro principios de la ética de ingeniería que estamos hablando nosotros ahora voy a ver si muestro un slide nada más profesor voy a voy a compartir la pantalla vamos a ver que me vaya bien con eso entonces acaba ya lo estamos viendo pero si lo están viendo no está en modo presentación ah bueno la voy a poner en modo presentación permítame un momentico ya la tenemos está cargando ya ahora sí bueno la idea no esta no es la idea no hacer artística esta hojita digamos de todas maneras ese es el el fruto de grandes estudios anteriores donde he puesto esos cuatro diagramas muestras voy a explicarlo la taxonomía de profesores 300 profesores que lanzaron 850 opiniones y que nos permitió clasificarla de esta manera en los cuatro principios ahora abro un poco las estadísticas recuerda que los principios ya no los definieron yo los puse abajo de todas maneras pero pues es una cosa para verlo con detalle cada uno de los análisis de este principio acá con los profesores tiene todo un análisis de lo que significa el principio en este tipo de pregunta esta de acá fue una taxonomía con estudiantes que hizo el comité de ACOFI con nosotros nosotros hicimos el trabajo de resumirlo a los estudiantes se le preguntaron qué opinan de la ética en qué pueden no ser éticos los estudiantes y también se clasificó con los cuatro principios que ahora miramos los resultados la taxonomía en ética de los profesores fue señores estudiantes que creen que puede no ser ético en sus profesores que fue otra manera de que ellos analizaran a sus profesores también está entonces el resultado final de los cuatro principios y recuerden que antes de estas clasificaciones están las naturales que son cerca de 60 conceptos por cada una de las encuestas pero este es el resumen de la taxonomía y esta de acá fue la que se hizo a los ingenieros de sistemas de ASIS en el sentido de la ética digital el que dice taxonomía en ética digital entonces esto que sale de datos naturales de lo que se habló de la conformación de los conceptos para explicarlos esos diccionarios que les comenté que son muchos términos que se usan un poco interesante para los filósofos debe ser ver cuál es el lenguaje que usamos los ingenieros cuando hablamos de ética eso está todo recopilado y puede ser base de algún estudio entonces acá el gráfico convertido en números nos muestran esto primero que todo que todos coincidieron en que la integridad era el principal elemento para analizar fíjense ustedes en el caso de los profesores o sea profesores ustedes que piensan de la ética en su trabajo el 63% dijeron integridad el 22% responsabilidad el 9% precisión y 6% veracidad en el mundo académico la precisión se mide mucho o sea lo vimos que la gente lo piensa es en la precisión de calificar en un examen todavía no obviamente la precisión en la ingeniería es que el puente no se caiga etcétera pero aquí mucho todo esto el concepto académico estudiantes ellos mismos dijeron el 37% dijeron que integridad pero muy cercano la veracidad ellos se preocupan mucho de ese aspecto de que están aprendiendo de que la verdad les llegue no llegue cosas que no sean verdaderas y ellos mismos ponerlas en sus trabajos y luego aparece la precisión con el 19 y el 13 la responsabilidad ahora ellos cuando hablan de los profesores dicen el 71% coincide que lo más importante es la integridad del profesor les voy a comentar algo porque sale de todo esto ellos observan hasta cómo se viste el profesor ellos observan los modales del profesor ellos ven al profesor como el representante de la jerarquía institucional donde se trabaja todos estos son temas que fueron saliendo pero al final pues el 71% dicen deben ser íntegros primero que todo pero deben ser responsables ellos mencionan temas como no calificar a tiempo no entregar el trabajo al estudiante y mucho relacionamiento de cercanía y amistad con él todo eso sale o sea aquí no alcanzamos a ver esos detalles de ahí sale la precisión esa precisión la ven más por las calificaciones y eso y la velocidad la veracidad se preocupan mucho porque descubren que uno como profesor le está diciendo algo que no es verdad porque los estudiantes la certifican eso está y en el grupo de la ética digital observamos que otra vez la integridad del 52% vimos la responsabilidad el 26% el 19% la velocidad y la precisión el 3% mire es muy curioso la precisión sí hay que ser preciso casi que es un estado normal del ingeniero y dicen bueno eso ahí vamos pero el comportamiento humano es lo que ha salido muy fuerte de la preocupación con respecto al concepto de lo ético o de lo no ético entonces estos resultados voy a dejar de compartir la pantalla supongo que ya se quitó entonces vuelvo otra vez si me permiten vuelvo otra vez aquí a sentirme presente entonces esos estudios hechos desde la ingeniería queremos también ver que se rompa esa idea de que el ingeniero es cuadriculado que el ingeniero no piensa en ciencias humanas y sociales al revés porque encontramos que en IEEE eso lo he emocionado yo en varias charlas IEEE que es como el centro donde nos dice para dónde va la tecnología y el mundo en las 24 tecnologías que consideran que está transformando a la sociedad que la transformación viene antes de la pandemia no es ahorita se explotó pero eso es incluyen todas las tecnologías imaginables actuales pero incluyen una que se llama ciencias para la vida ciencias para la vida y dice están hablando de los ingenieros de revistas y de documentos absolutamente tecnológicos dice los que tienen que pensar la transformación de la sociedad son los filósofos por el pensamiento los filólogos por el lenguaje que ha cambiado los educadores por la virtualidad de la educación los abogados por las leyes los ingenieros los físicos y los matemáticos si ustedes observan en la pandemia todo lo que nos llegó de información eran datos 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 y eso salen de la matemática entonces de cierta manera el concepto de la ética es un concepto de la sociedad y los ingenieros pues tenemos que pensar en eso ya yendo más allá como para terminar esta reflexión y dejar preguntas en algún diagrama que hicimos un día ante otros decanos dejábamos un ingeniero civil diseñando un puente en un lado de su cerebro están todas las ecuaciones diferenciales con las cuales diseña el puente y en su otro lado de su cerebro estaba el puente donde cruzaban unos niños con una familia con el perrito de la casa con los abuelos en ese puente que está construyendo y parte de lo que esta comisión quiere seguir trabajando con los ingenieros es no solamente pensemos en la emoción de hacer el software de hacer el puente del diseño sino de la responsabilidad existente con el otro un poco de Manuel Levinas la responsabilidad por el otro desde el lado de la ingeniería entonces estos esfuerzos de las taxonomías que seguir buscando datos conocer qué piensa nuestro gremio nuestros profesores estudiantes e ingenieros y de esa manera pues seguiremos trabajando siempre con los filósofos quiero hacer mucho énfasis en eso o las ciencias humanas y sociales de esa manera termino esta parte porque nos podíamos desplayar demasiado y dejar si hay inquietudes sobre eso obviamente de tal manera que el profesor Hernández le cedo la palabra para que siga moderando muchas gracias Manuel bueno voy a recuperar un par de preguntas hay muchas pero hay un par que merecen especial atención una es si los cuatro principios tienen gradación es decir si hay un principio que es superior al otro o todos conviven en el mismo nivel yo creo que Germán podría respondernos esa pregunta cuando estábamos en este proceso de construcción de los principios se dieron esas discusiones que si debe estar honestidad que si honestidad es por encima que integridad o al revés en fin había muchos temas que se plantearon en los talleres y después de muchas discusiones y de muchos análisis pues veíamos que eso tiene algo de subjetividad que según como lo ve alguna persona uno puede estar por encima de otro pero yo creo que este es precisamente un ejemplo de la importancia de trabajar en conjunto los filósofos y las personas del área de humanidades con los ingenieros porque muchas veces nos enfrascábamos en unas discusiones más de tipo filosófico de cuál era superior al otro y nosotros como ingenieros dijimos no pues eso al final lo importante es que quede reflejado todo dentro de estos cuatro sí que cuál está por encima o debajo del otro y entonces en la redacción pues quedaron si uno ve pues dentro de la redacción pues hay otros valores digamos que podrían estar ahí y que no necesariamente uno sea superior al otro los cuatro que quedaron son digamos principios que están en paralelo algunos se traslapan o en algunos casos se traslapan pero son los cuatro del mismo nivel no hay unos subordinados de otros pero muy importante esa consideración porque es un poco alguien podría pensar diferente al final están contenidos todos los que teníamos recuerden que teníamos seis al llegar a seis teníamos una lista como de veinte ¿sí? pues volvimos seis y después los talleres se volvieron cuatro ahí como compactados digamos Gracias Germán Manuel nos quiere creo que ampliar la respuesta ¿sí Manuel? Sí nosotros nunca hemos querido decir estos son los principios y no existen más lo que pasa es que queremos que haya como unas bases de pensamiento manejables en el cerebro de las personas de nosotros porque el tema de la ética es una cosa sumamente universal pero yo pienso y esto sale de la experiencia que hemos tenido que el principio de integridad es envolvente muchas veces uno no sabe qué poner la mentira en integridad es integridad ahí si entramos en la teoría de conjuntos de las matemáticas parecería que la integridad es envolvente y yo creo que eso hace que los principios de las universidades donde dice formar un profesional integral cobra un valor enorme sin embargo obviamente la especificidad de las otras desaparece pero no es que nosotros hayamos dicho vamos a criticar en este orden los principios probablemente salgan más porque sabemos que es un tema muy universal y a mí me gustaría complementar que además ACIEM está haciendo un ejercicio muy importante con sus equipos y es la identificación de la ingeniería como objeto de conocimiento la ingeniería una sola y de ahí en adelante pues si vienen muchos apellidos de los ingenieros de sistemas mecánicos electrónicos pero lo que se trató de integrar precisamente es que existieran unos principios que cobijaban la profesión y no la especificidad entonces el objeto de conocimiento que trabajamos nosotros en este momento es la profesión de la ingeniería no estamos hablando particularidades sobre la ingeniería mecánica o la ingeniería eléctrica o la ingeniería civil sino que existe un basamento una estructura muy fuerte en principios que es capaz de cobijar la actuación de cualquier ingeniero no importa el objeto de estudio en el cual se haya matriculado ok Germán creo que esta pregunta va para directamente para usted y es sobre la ley 842 que genera el código de ética de la ingeniería la pregunta que surge es creo que con base en una confusión es que hace a 100 para castigar estos delitos pues quedó aclarado al principio pero creo que sería bueno de nuevo recalcar esa aclaración claro digamos que las malas prácticas de la ingeniería se miden frente a la ley entonces un consejo profesional que es el ente que vigila el ejercicio de la ingeniería puede sancionar a un ingeniero que no cumpla con eso que está en la ley del ingeniero y entonces le puede quitar la matrícula bueno en fin digamos hay diferentes grados de sanción realmente si uno quiere denunciar a alguien por una mala práctica de ingeniería debe hacerlo ante un consejo profesional en la 100 como asociación de ingenieros pues es una asociación privada que uno se puede vincular voluntariamente también hay como un código de conducta y que está en el estatuto de Hacienda y si uno falta ese estatuto pues también a uno lo pueden expulsar de la sociedad de la asociación o lo pueden o lo pueden suspender y también digamos que dependiendo del tipo de mala práctica pues habría también la posibilidad de denunciar ante la justicia en un caso de corrupción en fin o de como ha pasado muertos en un en un accidente ocasionado por un mal diseño por un mal mantenimiento por un ascensor o cosas de ese estilo pues también la justicia penal entra a actuar entonces son como varias varias instancias no sé si con eso aclaro la sí con eso aclaro la pregunta hay otra pregunta y es esta es la formula del profesor Helbert Castro y es desde la ética del ingeniero qué reflexiones se han realizado sobre el género por ejemplo particularmente aquí que en la mesa de hoy estemos hablando solo hombres sí saludo para Helbert también si yo quisiera comentar un poco que la población en general de de ingenieros es predominantemente masculina pero eso ha cambiado ha evolucionado mucho cuando yo estudié ingeniería mecánica en todo el departamento de ingeniería mecánica había tres mujeres hoy en día pues en todos los semestres hay hay mujeres entonces creo que eso se ha ido cambiando y pues más que sea un tema de en sí la ingeniería yo creo que es más de la sociedad que crea como esos paradigmas de las carreras que son para hombres y las carreras que son para mujeres pero yo estoy completamente de acuerdo que eso hay que que romperlo y creo que hay excelentes ingenieras que que han desarrollado muy bien su su profesión y creo que en las universidades no no existe tanto segregación en ese sentido es más a nivel de la de la sociedad creo que Manuel iba a comentar sí no es que ese tema ese tema son los temas de la de moda ¿no? ¿no? entonces la mujer y entonces uno no puede decir yo tengo la verdad Clarita Carrillo que está con nosotros en licitaciones por su doctorado en filosofía entre otras cosas me dijo estuvo en nuestro evento de ética pasado había como 500 personas y me dijo pero no había mujeres ¿no? cuando me dijo eso por el whatsapp yo no estaba sin tiempo le dije después te cuento las buenas noticias y no se las he dado las buenas también resulta que descubrimos esto ponen atención la directora ejecutiva de la acción colombiana ingenieros de sistemas que tiene 20.000 ingenieros en sus bases de datos es mujer la presidenta de la federación de casas de software de Colombia es mujer la primera ministra del ministerio de tecnologías que hubo en Colombia era mujer y la actual ministra del ministerio de telecomunicaciones es mujer ¿no? y hubo una presidenta de Iurisys de grandes mujer entonces hay un esquema digamos es el otro lado no es que estemos solucionando la pregunta tan amplia pero la mujer está actuando en estos temas hicimos un tema sobre mujeres y tecnología en el parque el año pasado dos ingenieras electrónicas una psicóloga y una ingeniera de sistemas brillantísimas y claro la pregunta viene a ser ¿por qué no hay tantas mujeres en ingeniería? eso puede ser una pregunta ¿no? habría que preguntárselo a las mujeres también ¿verdad? ¿por qué será que eso sucede? pero sí están en otros temas y muchos encargos directivos no es que esté diciendo yo está solucionado el problema pero nosotros sí lo hemos pensado y indudablemente nos sorprende más bien ¿por qué no tenemos más a las cerca digamos mujeres que quieren actuar en el tema de la ingeniería? entonces seguirá siendo un tema para para trabajarlo lo que sí tengo claro es que las mujeres que estudian ingeniería son brillantes ¿no? en ingeniería electrónica hay unos casos excepcionales por ejemplo pero bueno ese tema no se acaba de solucionar una cosa en la universidad de los andes acaban de nombrar a una mujer decana de la facultad de ingeniería sí y Diana Espinosa que fue que fue la presidenta de la sociedad colombiana de ingenieros también hizo una gran labor la presidente de Terpel que es Silvia Escobar también ha hecho una muy buena labor ella es ingeniera industrial luego hay un buen papel protagónico de la mujer en Colombia yo creo eso bien yo creo que podemos recuperar una última pregunta que tiene que ver con una pregunta que nos hace la profesora Juni Montoya creo que esa pregunta va para Manuel y es de algo que que salió en estas opiniones que dieron los estudiantes y es si dice la profesora Juni Montoya ustedes creen que los modales o el cómo se viste el profesor tienen relevancia ética no será confundir la ética con la etiqueta una de las cosas que nosotros tenemos claro es que no somos jueces de lo que respondan en las encuestas ¿me comprendes? nosotros no podemos decirle a un estudiante a usted como le ocurre pensar que como se dice el profesor es ético no ético no tenemos esa autoridad de hacerlo tenemos la autoridad de recibir la información que el estudiante da entonces hay un grupo de estudiantes eso es interesante verlo que hablaron mucho de ese comportamiento del profesor que también tiene que ver con el respeto por el otro ¿no? de la manera como se presenta pero nosotros no somos los que debemos decir tiene razón no tiene razón no, ese tema no está en nosotros sino captar la información que dan los profesores los estudiantes consignarla y dejarla inclusive para UNI como una inquietud ¿no? lo dicen lo dijeron y luego vendrá un análisis pero yo no yo no yo podría dar una respuesta subjetiva sobre eso ¿no? no, pero pero no no quisiéramos como caer en eso de decir nosotros tenemos la verdad de la respuesta sino simplemente estamos consignando lo que dicen en nuestras encuestas los encuestados así nos parezca un poco extraño de tal manera que es un tema para analizarlo ¿no? casi que uno se pregunta vuelve a Levinas ¿no? la responsabilidad por el otro y el respeto por el otro ¿será que la manera como uno se presenta también genera un respeto por el otro? ¿será eso lo que hace que los estudiantes lo han mencionado? ahí nos queda para seguir estudiando más dilemas del tema de la ética yo creo que el comentario de Manuel cuando hizo mención a ese punto era como para ilustrar la diversidad de respuestas que llegan de la apuesta ¿sí? en el fondo también en la sociedad eso es algo que que se tiene en cuenta que era lo uno no así en la sociedad o sea yo no sé qué estarían diciendo los asistentes a este evento si aquí estuviéramos en pijama o en sudadera no sé bueno eso sin camisa sí exacto entonces y eso me hace acordar de una cosa para contarles cuando sacamos una pregunta sobre era sobre el transmilenio y la trampa en la universidad de Mocos ¿no? lo sacamos en el foro de ASIEM ¿no? y lo lanzamos a estudiantes la primer estudiante que contestó no va a decir la palabra que usó pero dijo ¿para qué nos ponen a hacer estas bobadas? la palabra bobadas era otra palabrota ¿cierto? esa fue la primera que habló para nosotros lo importante no era cómo dice eso dijo mire lo dijo le parece una bobada y después vino un segundo estudiante que le dijo no mire niña ellos quieren que opinemos sobre lo del transmilenio y detrás de ella hubo cuatro mil estudiantes que respondieron y hablaron con el tema y eso está consignado en los datos que tenemos entonces es un poco también la libertad de ver a veces vemos que hay gente que ve la ética como la costura como que para qué etcétera pero eso es parte de lo que decía Germán la sociedad nos lanza todo eso dejarlo que lo lance interpretemos y sigamos pensando en lo que hay que hacer ok bueno muchas gracias a todos por asistir a esta invitación y pues por este trabajo que están haciendo sobre la declaración de los principios éticos que es un trabajo arduo yo debo admitir que siento una gran admiración por el trabajo que hacen porque cuando estamos en las comisiones es mucho el trabajo y bueno también haciéndolo de esta forma voluntaria pues con mucho más sentido creer en estos principios bien solamente un par de comentarios que tienen que ver sobre la revista Manuel si sobre la revista que salió en Asís si podemos de alguna manera compartirla y y si también es de libre circulación y si es gratuita si es gratuita simplemente tienen que entrar a asís punto org punto co y ahí van a encontrar ahí van a encontrar una parte que dice publicaciones y en publicaciones estoy tratando de ver si está acá en publicaciones encuentra la portada de todas las revistas ¿sí? ¿no? y si me dan un instante se las mando por el chat inmediatamente para no demorarnos mucho acá está la estoy indagando acá si me permite vamos a ver si todo nos sale bien ¿no? listo acá está la revista entonces voy a copiar el link copiar sí va bien ahora voy a entrar acá y por y lo voy a mandar supongo que es por por comentarios por comentarios por comments sí 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 pero no me abre no me abre un campo no veo que me abra un campo para mandarlo mientras tanto Hernandario yo quisiera agradecer de parte de ACIEM y de la comisión de ética este espacio que nos ha dado la uniminuto creo que es muy importante que tengamos la oportunidad de compartir y de comentar nuestras preocupaciones y nuestros proyectos y y este afán o este interés que tenemos en contribuir a una mejor sociedad desde la ingeniería de modo que muchas gracias también a los compañeros de comisión que nos acompañaron del día de hoy muchas gracias para Jaime Manuel y Carlos profesor Hernand acabo de mandar en el interno el chat interno el link te agradecería si lo publicas en el abierto si ese link a la revista si y ese es el pdf entonces si lo publicas en el abierto todo el mundo va a tener ese link y pues nos servirá para estudiar lo que se dice ahí y seguir todos pensando en esa ética digital ok ahí está perfecto muchas gracias muchas gracias Manuel muchas gracias Germán muchas gracias Carlos muchas gracias Jaime con mucho gusto pues damos por terminada nuestra sesión hubo muchas preguntas que se quedaron sin responder siempre el tiempo es una cuestión que nos limita un poco pero bueno también iré transmitiéndole esas preguntas en las actividades de la comisión muchas gracias gracias por acompañarnos si si no pues podíamos revisar las preguntas organizarlas y si hay la oportunidad de hacer una nueva sesión orientada por esas preguntas con mucho gusto y que haya una mujer porque ya no lo dijeron cierto si claro que si la próxima muchas gracias por la invitación bueno muchas gracias a ustedes hasta muy bien hasta luego salud